No tengo ni puta idea de cómo va a salir este vídeo porque os puedo asegurar que no me tengo en pie. Ayer me desvelé y me he dormido a las 5 de la mañana. Judith y yo nos quedamos viendo La Casa de Papel la última temporada, lo dejamos a la 1 de la madrugada y fue tal la tensión cuando nos subimos al dormitorio que me tumbé en la cama y tenía los ojos como platos. Así que terminé bajándome y me puse con el cubo de Rubik. Hasta allá os digo, a las 5 de la mañana. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué sale. ¿Qué pasa, chavalada? Vamos a hablar de Instagram, de cómo están gestionando las redes sociales, concretamente Instagram, los trialetas profesionales en este momento concreto que estamos viviendo. Todos encerrados en casa. Vamos a ver quiénes lo están haciendo bien, por qué lo están haciendo bien y qué deberían hacer aquellos que no lo están terminando de gestionar en condiciones. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trial en Cabecera y empezamos. Partamos de una premisa que es muy importante. Gestionar redes sociales en estos momentos, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea Twitter, es muy, muy, muy complicado. Es muy jodido. Lo es para nosotros los medios de comunicación, que nos está costando generar contenido nuevo porque no tenemos información, no hay pruebas que cubrir. Es muy fastidiado para las marcas. Si os recordáis, el otro día hicimos un vídeo comentando cuáles lo estaban haciendo bien y cuáles mal porque hoy por hoy las marcas tienen que ir con pies de plomo a la hora de comunicar a través de sus redes sociales. Te puedes encontrar con que la gente arquee la ceja si haces cosas que no deberías estar haciendo. Y en tercer lugar, los trialetas se encuentran en la tesitura de que hoy por hoy su relación con las redes sociales no tiene nada que ver con cómo podía ser, por ejemplo, hace un año. El año pasado, por estas fechas, era extremadamente sencillo llevar las redes sociales como un profesional. Subías una foto entrenando, subías una foto compitiendo, subías una frase contigo en cualquier acto con patrocinadores y prácticamente lo tenías hecho. Hoy, en cambio, lo más que puede hacer un profesional que es subir una foto del rodillo que tiene en el salón, que nos estamos conociendo todos los salones de nuestros pros preferidos, subir una foto en la cinta, aquellos afortunados que tengan cinta, o enseñarnos el sofá. No se puede hacer absolutamente nada más si no eres creativo, claro. Pero afortunadamente, hay unos cuantos profesionales que lo están gestionando bien. Y es de lo que quiero hablar. Os voy a decir el listado de los 5, 6, 7 que me están gustando lo que están haciendo, tanto a nivel nacional como internacional, y por qué lo están haciendo. Antes de eso, sí que hay una serie de cualidades o de atributos que están cumpliendo. Estos que lo están haciendo bien y otros tantos que no os voy a nombrar, porque la verdad hay que reconocer que la gente se lo está currando, que es bastante importante. Una serie de atributos que considero interesantes o importantes. El primero de ellos es la creatividad. En estos momentos en los que, como digo, no hay contenido, si no eres creativo, tienes un problema y gordo. Hay que darle muchísimo al coco a la hora de generar contenido en Instagram. Y esto vale para un pro, vale para nosotros los medios de comunicación, o vale para vosotros los populares, que digáis, ah, pues mira, yo quiero darle un empujoncillo a mis redes y me gustaría que las marcas me hiciesen caso. Pues tienes que ser creativo. En estos momentos hay que intentar hacer las cosas de manera diferente. Y esto conlleva romperse la cabeza un poquillo. Hay pros que lo están consiguiendo. A partir de ahí, y yo creo que es básico, 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 hay que ser empático. Hay que tener la capacidad de ponerse en el papel de aquellos que nos están viendo. Si eres un trialeta pro y estás haciendo como que no pasa absolutamente nada, estás subiendo fotos de tus marcas, de tus entrenamientos, y no haces comentarios hacia lo que estamos viviendo y lo que está viviendo la gente que está al otro lado del móvil o de la pantalla de ordenador, uff, tela marinera, no estar enterándote de qué va la película. Es muy importante hacer ese efecto de cercanía, de estar al lado, de escuchar. Ahora más que nunca hay que responder a los comentarios de todos los usuarios en redes sociales. Es fundamental. Hay que dedicarle el tiempo que sea a responder a la gente. Porque eso va a hacer que se sientan mucho más identificados con nosotros. Si ya lo hacían cuando ganábamos carreras o cuando ganaban carreras, estoy utilizando este plural mayestático y no sé a dónde, yo no he ganado nada en mi vida. Si cuando ganaban carreras ya les daban likes y todo esto, ahora es el momento de decir, no, espera, que estoy viviendo lo mismo que tú. Lo tercero que hay que hacer es generar valor. ¿Y cómo se genera valor? Pues la primera de las opciones es divertir y entretener. Yo a mis clientes o a los clientes de la agencia que tenemos, Judith y yo, mejor dicho, les decimos que cuando se va a las redes e intentamos generar una comunidad de usuarios, hay que entretenerles. Yo siempre pongo el ejemplo de que a nosotros, en Planeta Trialón, yo siempre tengo la sensación de que la gente nos veía cuando cogíais el móvil y os ibais al baño y te sentabas y empezabas a hacer esclore. Hostia, me voy a leer esto de los de Planeta Trialón. Y es un momento en el que tienes que divertir y tienes que ser muy rápido entreteniendo. Pues los triatletas ahora más que nunca tienen que entretener. El subir la foto ganando que se hacía el año pasado estaba muy bien, pero ahora es de él. Tengo que generar algo más y ser divertido y entretenido. Por ejemplo, esto me voy a adelantar, os voy a hacer un poco yo de spoilers, pero Pablo da pena cuando en sus stories estos últimos días ha estado compartiendo los retos de Brooks, de su marca de zapatillas, ha sido de ¡guau! como mola, ¿no? Porque le estás viendo en su salón y está haciendo las cosas y lo está haciendo de manera tan natural y tan divertida que mola. Te reías incluso viéndole pasar a la escoba o doblando los calcetines. Son cosas muy interesantes porque es de ¡ay qué gustico! me pongo a ver las redes y hay gente que me está divirtiendo. La otra posibilidad para generar valor es informar. Decir, vale, venga, pues soy un pro, sé de triatlón o sé de deporte y os voy a enseñar cosas. Hay deportistas que están haciendo Instagram Live muy interesantes sobre entrenamiento, sobre formación, sobre biomecánica. Hay gente que está haciendo webinars, se está compartiendo muchísima información de marcas que están generando contenido. Cuanta más información compartamos con los usuarios, pues más entretenidos van a estar y más contentos van a estar de seguirnos. Y a partir de ahí, el último de los atributos importantes es ser natural. Ahora las cosas de cara a la galería, no, 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 nos tienen que ver o les tienen que ver a los pros más cerca que nunca. Lo que digo de la empatía, que salga de manera natural. No se pueden ver publicaciones que seas forzado. Ahora lo de ver publicaciones en las que tengas que sacar a tus patrocinados y se vea que no te apetecía hacer esa publicación, que lo estás haciendo forzado. Sales mal parado tú como triatleta profesional. Sale mal parada la marca porque está pagando en un momento en el que no toca y salimos mal pagados los usuarios porque estamos viendo algo que nos está chirriando. Así que hay que ser muy natural y hay triatletas que lo están haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Partiendo de esos cinco atributos, os voy a decir cinco, seis, siete deportistas que me están gustando muchísimo. No sé si son por orden, la verdad es que he hecho el listado en la cabeza y a lo mejor hay unos que me gustan más y otros que me gustan menos, gustándome todos. Pero bueno, el primero de todos va a ser Eneco Jan. Eneco Janos hay que reconocer que es un tío que lleva a las redes de putísima madre y no solo ahora, las llevaba de puta madre el año pasado. Y es muy curioso porque si os recordáis en 2019 tuvo el problemón con BH que no le quiso renovar porque habían fichado a Valentí San Juan. También hablaremos si queréis un día de los influencers porque tela. Yo he hecho para IEBS, en la escuela de negocios en las que soy profesor de estrategia en redes sociales, he hecho un artículo sobre los influencers, os lo dejo ahí en los comentarios porque yo siempre digo que tengo sentimientos encontrados con los influencers. Pero bueno, el año pasado BH quiso no renovarle y me acuerdo de una frase de Emilio Martín que le dijo tío Eneco, pero si probablemente eres el que mejor lleva las redes sociales de todos los españoles. Pues sí, Eneco tiene muchísimo cuidado y ahora en estos momentos que estamos viviendo ha tenido un detallazo buenísimo. Como Eneco es entrenador, es entrenador de gente muy importante, por ejemplo de Jaime Menéndez de Luarca que habla muchas veces de él y de más gente de nivel. Y lo que ha hecho ha sido empezar a compartir entrenamientos en las stories. De hecho está planificando los entrenamientos de las dos próximas semanas para la gente que quiera seguirle. Y son entrenamientos de una calidad impresionante. Si pensáis que es nada, 40 minutines de rodillos suaves y luego os bajáis y hacéis unos skippings, no, no, no es nada de eso. Son entrenamientos planificados al detalle. Si queréis estar en forma en estas dos, tres, 45 semanas que nos quedan encerrados en casa, lo que está haciendo Eneco Llanos os vendría muy bien. Y además está metiendo imágenes de sus marcas patrocinadoras de manera muy natural. Estamos viendo a Hoka, estamos viendo a su patrocinador de nutrición, estamos viendo BH, estamos viendo a Spiuk y no pasa nada. O sea, está metido la marca y el logotipo de manera súper natural. Así que en ese sentido Eneco lo está bordando. Enhorabuena. El segundo sería Jan Frodeno, el campeón del mundo de Ironman. Que chicos, yo la verdad es que creo que estoy enamorado porque es que si no, no tiene otra explicación. No puede ser que seas el mejor triatleta de larga de la actualidad y encima lleves las redes sociales como las llevas. Soy de la opinión de que Jan tiene contratado a alguien para llevarle las redes sociales. Porque si las lleva él per se, así es del guau. Enhorabuena, enhorabuena porque oh maravilla. Hace todo de una manera natural que da gusto y está teniendo una empatía hoy por hoy con todos sus usuarios. Está consiguiendo que la gente veamos a, guau, es el campeón del mundo de Ironman. Pero le estás viendo hacer lo mismo que tú y está interactuando con todo el mundo. Está respondiendo a prácticamente todos los comentarios que le dejan en Instagram. Es guau. El otro día en el de Joka, cuando anunció que fichaba por Joka, respondió a todo el mundo. Y bueno, luego ha tenido la doble pirueta con tirabizón, con carpado o como se llaman esas cosas de gimnasia rítmica. Que es lo del Ironman Indoor. En un momento en el que no hay nada de actividad, en el que el deporte se limita a lo que la gente está entrenando en casa. Él va y dice, pues voy a hacer un Ironman Indoor con mis tantos huevos gordos. Se ha asegurado captar la atención de las marcas y de los usuarios durante el día que compita y durante dos o tres después, seguro. Aparte de que ahí vamos a ver a todas sus marcas a casco porro. Y es de, tío, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Es maravilloso. Porque has conseguido generar contenido donde no lo hay. Lo que decimos de ser creativo lo has bordado, tío. Aparte de que estamos viendo a sus marcas porrón. Si os hacéis a la idea, en Swift, patrocinador suyo, está haciendo eventos todos los viernes. Y están participando, creo que van del orden de 8.000 participantes en los tres que ha hecho. Pero es que aparte, en esos eventos de Swift, se va con ropa de Raisson. Y todo el mundo va vestido con ropa de Raisson. Es de él. Es que has conseguido poner a 7.000 u 8.000 tíos con tu logotipo en su espalda. Es maravilloso. Me diréis mucho del, sí, Diego, es que te gusta mucho Frodeno y no tienes ojos para nadie más. Es que lo hacen muy bien. Muy bien. Es empático, natural. Sus fotos tienen una calidad de la hostia. Ya cuando todo es normal, tiene a Oriol Bautista y tiene a FX Make a Picture, que le hacen unas fotos cojonudas. Pero, uff. Ay. Bueno, de hecho, que sepáis que es el triatleta que más seguidores tiene en Instagram. Tiene 300 y pico mil. Va para 400.000. No tienen nadie los seguidores que tiene. Tercer ejemplo de gente que está llevando bien las redes sociales. Mario Mola. Y me diréis, Diego, si Mario Mola no ha publicado absolutamente nada. Pues precisamente por eso. Os recomiendo que echéis un vistazo a un artículo que también os voy a poner ahí abajo, de calvo con barba, Lucas Aiza, que es un experto en marketing, creo que es de Zaragoza, Lucas. Que el día 16 de marzo decía que si no tienes nada que contar, no estorbes. O sea, no te sientas con la obligación de generar contenido en redes sociales que deja el espacio para los que realmente tienen cosas que contar. Pues Mario Mola, que es un tío que es la templanza personalizada y es exactamente igual en los buenos momentos y en los malos. Mantenía el mismo discurso cuando ganó su tercer título de campeón del mundo y el mismo discurso cuando el año pasado le ganó Vincent Luis. Es la calma, es un tío tranquilo y al que no le gustan las redes sociales es el ¿Por qué voy a tener que estar generando contenido? ¿Por qué voy a tener que estar subiendo fotos entrenando o tal? ¿O contando qué estamos haciendo Carolina y yo? No, no publico nada y no pasa nada. Nada, nada. Es maravilloso. ¿Qué hay gente que quiere contar? Pues que cuenten. Pero yo no tengo necesidad. Porque si se mete en camisas de once varas puede que lo haga mal y salimos perdiendo todos sus marcas, él y nosotros. Así que perfecto. La decisión de Mario Mola de no compartir nada, enhorabuena. Cuarto caso, Emilio Aguayo. Emilio Aguayo, reconozco que es un tío que a mí me encanta cómo lleva las redes sociales porque lo hace con una naturalidad tremenda. Hay que reconocer que el cómo está viviendo el embarazo de Natalia, de su pareja, que están a punto de ser padres, esta semana diría yo que tiene que ser, es maravilloso. La semana pasada, de hecho, hacía una publicación en Instagram que nosotros dedicamos un artículo entero porque es del, oh, qué cosa más bonita, qué canto de esperanza y de positividad en todo lo malo que estamos viviendo. Sus stories son perfectas porque te está contando de manera natural su día a día. Están entrenando en el jardín, él haciendo rodillo, Nat por detrás haciendo cosas de preparto. Es todo muy sencillo. Han llevado la cuenta de Joca durante un día y la han llevado muy bien. La naturalidad es que es tan importante y si lo haces bien, te puede dar tantos adeptos. En ese sentido, Emilio lo ha bordado. Quinto ejemplo. Cristóbal Dios. He de reconocer que me ha sorprendido gratamente. A lo mejor no es tan profesional como puede ser el resto de gente que os he dicho. Este año estaba preparando Ironman Lanzarote porque ya quería dar el salto a la larga distancia. Y está demostrando que en esta época de confinamiento se está creciendo lo que no está escrito. Si hay dos características de los deportistas que me gustan, son la resiliencia y la adaptación al cambio. Es decir, el sobreponerte a los malos momentos y decir, venga, vale, pues ahora voy a espabilar. Y Cristóbal lo ha llevado a la máxima expresión. Hace unos días se quejaba del no soporto el rodillo, hay que echarle huevos, tal, lo voy a mandar a tomar por culo. Pues sí, pues está bien que lo cuentes. Es de agradecer que la gente veamos que nosotros cuando estamos aquí llevas dos horas en el rollo y dices, joder, si yo lo que quiero es salir ahí a la calle, si estoy hasta las narices. Pues que un prolocuente está muy bien, mola. Y ya el hecho de haberse montado una piscina en el pozo de sus padres, enhorabuena. O sea, qué adaptación al cambio, qué capacidad para decir, espérate que yo tengo que espabilar, que yo tengo que seguir entrenando. Uuuh, muy buena, muy buena. Si no seguís a Cristóbal, que tiene 8.000 seguidores o cosas así, os recomiendo que le sigáis encarecidamente porque chapó lo que está haciendo. A partir de ahí, alguien que no podía faltar en un resumen de buenas praxis en Instagram, Saleta Castro. La verdad es que Saleta es de lejos la que mejor lleva de las nuestras las redes sociales, tiene 80 y tantos mil seguidores. Y lo que está haciendo estos días también es ser muy natural y dar espacio a sus patrocinadores de manera muy, muy suave, sin molestar, de manera muy natural. Está compartiendo entrenamientos que está haciendo con su chico en el piso que tienen, creo que es en Valencia o, bueno, en el Levante. Pues están generando contenido a base de entrenamientos. Los stories son muy dinámicos. Ha participado en entrevistas con bastantes plataformas. El otro día, el domingo pasado, con Juan Fernández de Challenge Salou, se tiró rato largo y también reconoció que lo estaba pasando mal, que no estaban siendo momentos agradables y que no le apetecía hacer las cosas. Joder, que un pro te sea franco, te sea sincero y te diga, es que no me apetece, es que lo estoy pasando mal, que sufro, pues genera esa empatía que decía al principio que es tan bonita porque te sientes identificado. Ves que no son señores o señoras que están allí en el Olimpio, son gente como vosotros y como nosotros que tienen problemas y que ahora lo están pasando mal. Pues Saleta lo está haciendo muy bien. Hay una cosa de Saleta que reconozco que no me gusta y que se lo he visto a, por ejemplo, Sebastián Kinley también lo hace, que es no tener abiertos los comentarios en los stories. Como os decía, creo que es un momento de interactuar con los usuarios y dejar que nos puedan escribir en los stories personalmente me parece muy importante. Pero bueno, también entiendo que hay decisiones y que con 80.000 usuarios puedes recibir muchísimas menciones. Nosotros tenemos 50.000 que los celebramos la semana pasada y recibimos muchísimas, muchísimas. Nosotros intentamos responder a todas, pero entiendo que siendo un triatleta de élite en el que tienes que estar a entrenamiento y estar concentrado, pues es complicado. Pero bueno, personalmente no me gusta. A partir de ahí, pues Daniela Riff me está encantando también lo que hace. Yo pensaba que Daniela era fría y calculadora y que estaba súper centrada en el tema del entrenamiento y me está demostrando que es hasta divertida. El otro día hice una publicación metida en la bañera con la ropa de natación, las gomas, el snorkel. Y dije, guayla, digo, Dios, esta no es la Daniela Riff que yo conocía. Aparte está generando contenido compartiendo entrenamientos e ideas del cómo entrenar en casa con aparatos. Se ha comprado una piscina e hizo coñas desde el principio. Y está publicando todos los días. Está generando bastante. La verdad es que me ha sorprendido gratamente Daniela Riff. Más gente, Fernando Alarza, que está haciendo lives, está haciendo cosas con Bicool. Hay gente que se lo está currando mucho. Y ya, no tengo ni pajorera idea de cuánto tiempo llevo hablando. Si me pongo con el tema de Instagram, reconozco que me puedo tirar horas. Estoy preparando el webinar que os prometí del cómo llevar nosotros las redes sociales independientemente de lo que estamos viviendo ahora. Es trabajo. Lo estoy haciendo en diapositivas en cuanto a este os lo comparto. Seguidnos a nosotros en Instagram también. Hemos pasado de 50.000 seguidores ahora y creo, no quiero sonar prepotente, pero creo que nos lo estamos currando bastante. Yo me estoy comiendo el tarro para ver qué memes os comparto o qué generemos nosotros. Pero bueno, seguidnos, seguidnos. Y ya que estamos, suscribíos aquí al canal de YouTube. Publicamos todos los días. Estoy muy contento de lo que estamos haciendo. Reconozco, si he de ser sincero, puedo estar bastante orgulloso de lo que estamos haciendo estos días. Y ver que nos lo agradecís vosotros y que decís que os divertimos, me toca la patata. Gracias. Y ya está, no me enrollo más. Ya os he dicho que suscribáis a todos los lados. Ah, botoncito de me gusta, botoncito de me gusta. Si os ha sido útil el vídeo, si no seguís las cuentas que os he dicho, pues seguidlas. Ahora sí. Sed buenos, entrenad y disfrutad de los pros en Instagram, ¿vale? Bye.